Bueno, de lesiones no intencionales principalmente, mal llamadas o antes llamadas accidentes que en realidad el accidente es algo fatal, algo que no se puede controlar ni prevenir en cambio las lesiones de las cuales vamos a hablar, si son prevenibles si podrían estar legisladas y disminuir la mortalidad y la discapacidad por las mismas ¿A cuáles nos referimos? Las principales causas de muerte en los bebés de 0 a 1 años es la sofocación la que le sigue son los accidentes de tránsito la principal causa de muerte en nuestro país de 1 a 34 años son los accidentes de tránsito volvemos a lo mismo en el grupo etario de 1 a 3 años la principal causa de muerte son los ahogamientos así que a esas 3 cosas por ahí me gustaría referirme uno es la sofocación, el ahogamiento y los accidentes de tránsito con respecto al primer punto, la sofocación, principalmente hay que hablar del sueño seguro del bebé, son poquitos tips que hay que tener en cuenta el bebé, si bien la primera semana es caótica y la mamá tiene un periodo de adaptación con el bebé y viceversa, adaptarse a la lactancia, etcétera, a la nueva vida la incorporación del bebito a la casa, luego de ese periodo de adaptación que es de una semana, más o menos está evidenciado, que es de entre 5 y 7 días, se recomienda que el bebé comience a tener pautas, que es cuando la mamá ya tiene las mamás llenas de leche el bebé ya puede conciliar mejor sueño, entonces se recomienda que duerme en su cuna si no en la cama con mamá y con papá o con la mamá o con un hermanito se recomienda que duerma solo, en su cuna, catre o moisés, lo que se tenga lo ideal es que esté solito, boca arriba, antes los bebés dormían, se recomendaba hasta el 2005 de costado inclusive, boca arriba y de costado, eso con la evidencia científica lamentablemente con las muertes se va evidenciando que es lo mejor y que no es lo bueno para los niños en este caso se evidenció que boca arriba es lo mejor, sin almohadas, almohadones, peluches y ningún objeto blando alrededor del bebé, se introdujo el chupete como un factor de protección pero tratar de introducirlo en este momento, no el primer día para que el bebé se adapte bien a la teta, entonces al introducirlo a la semana de vida más o menos, si es que lo agarra también como un sistema de alarma, porque la sofocación no es producida porque el bebé vomita y se ahoga con su propio vómito, es producida por lo general porque se encuentra tapado por las sábanas o con una almohada o con un nidito de contención que eso es un elemento nuevo de los últimos años y que se ha visto con los estudios de Academia Americana de Pediatría que ha aumentado el número de muertes por síndrome de muerte súbita. Esos niditos de contención han sido comercializados en el último tiempo es como un gusano de peluche, muy suavecito, en donde se coloca, se coloca en forma de U y el bebé queda metido en el medio para simular la contención de los brazos maternos o paternos lo ideal es que eso tampoco esté, el bebé tiene que estar, repetimos, boca arriba con los bracitos por fuera, es decir que las sábanas y el acolchadito deben llegar hasta las axilas con los pies llegando al tope de la cuna, al fondo de la cuna, sería sin almohadas ni almohadones decíamos, el colchón durito, lo más durito posible para que tampoco genere que se hunda y con poca ropa, ese es otro punto que a las mamás y a las abuelas y tías las tiene como a maltraer sobre todo en el invierno, que si es poco, que si es mucho, poca ropa una muda de algodón y en pleno invierno hoy que ya está muy frío una muda de lanita o de polar o de plush, por encima de eso y ya está y con lo que lo vamos a cubrir también, la sábana y algo de polar que es calentito que no sea tan pesado, para que el bebé tenga la opción de movilizarse ante una situación de peligro, que pueda registrar los sistemas de alarma que tiene en el cerebro y poder pedir ayuda con el llanto por supuesto, importantísimo para este punto, no al tabaquismo o sea, una casa libre de humo, también está comprobado que mejoraría las condiciones la lactancia materna es el otro punto también importantísimo para prevenir este síndrome como siempre, la duda de mí es esta, normalmente si uno duerme boca arriba se puede digamos bronco aspirar, que supongo que ese es el término o al menos se me ocurre a mí que es el término cuando uno devuelve y se traga esto ¿no puede llegar a suceder? esta es mi duda, por eso siempre se aconsejaba dormir boca abajo yo te lo pregunto de la total ignorancia que tenés sí, está bien tu pregunta, en los bebés en realidad, bueno, justamente antes se ponían por esa creencia, por la misma creencia que tenés vos esto es medicina basada en la evidencia, lo que hoy es absoluto imagínate que hace 30 años era absoluto que el bebé debía dormir boca abajo y lamentablemente con las muertes es donde se hacen los estudios y se observa que la gran mayoría de esos bebés que murieron estaban boca abajo por eso se determinó, ¿y qué se observa? es una cuestión anatómica o sea, entre el esófago y la tráquea, ¿cómo van colocados? si uno está parado, prácticamente las alturas se igualan si uno se pone boca abajo, el esófago se pone por encima de la tráquea el esófago es aparato digestivo, para que la gente sepa, es por donde nos viene la comida se pone por encima en el bebé y ahí llega fácilmente a la tráquea si uno se pone de esta manera, que es decir, en posición supina o boca arriba tenemos el esófago por debajo de la tráquea entonces con menor riesgo a que ingrese la comida, es decir, la lechita desde el esófago hacia la tráquea eso también fue comprobado y tiene además, y esto es lo más importante, más allá de lo anatómico más posibilidades del bebé de girar, no de ponerse de costado sino simplemente de girar su cabeza de hecho la posición natural de un bebé recién nacido es en flexión de los cuatro miembros, tenemos las manitos flexionadas y tenemos la cabecita hacia el costado entonces el bebé tiene la posibilidad de si vomita de hecho lo hacen, porque el reflujo gastroesofágico es funcional es decir, es normal, esperado en bebés de 0 a 2 años en un bebé con un reflujo diagnosticado es decir, que se le vuelve la leche, desde el estómago hacia el esófago en algunos casos se evidencia fácil porque viene el vómito en otros no tanto, tenemos simplemente el llanto, la irritabilidad el bebé que después de la alimentación se siente muy mal en esos casos, boca arriba, les eleva la cabecera más o menos unos 15 centímetros para mantener la posición supina siempre o sea, el boca arriba siempre pero con un declive hacia el estómago ¡Gracias!